Disfrutando de un paseo con mi esposa en moto, saluda Gaby, con mi esposa en moto vamos muy despacio en una recta muy larga Después de que su padre revelara que tras 38 años de matrimonio, con su esposa ellos se separarían, Brandon Peniche reacciona Él confirma que este comunicado lo tomó por sorpresa al igual que a todos nosotros, él no estaba enterado Ahora, a través de una entrevista, él hace fuertes declaraciones, no te puedes perder este video, aquí en el Moro de la Fama, te traemos todititita la información, bienvenidos Luego de una entrevista en el programa En Casa de Mara, Arturo Peniche había confesado que su matrimonio con su esposa, el cual había durado 38 años, había llegado a su fin Ahora su hijo, Brandon Peniche, a través del programa Venga la Alegría, cuenta que sus padres están bien y que ya pudo hablar con ellos En este programa él mencionó Creo que lo dice muy bien mi papá, yo y mi hermana, tenemos que ser las personas más neutrales, los amamos Yo hablo con mi papá, él está bien, yo hablo con mi mamá, está bien, pero ya meternos más, no podemos ni hablar del tema A él se le preguntó que cuándo se enteró de esta noticia, y su respuesta nos deja muy sorprendidos Con esto pudimos llegar a intuir que de hecho la relación entre padres e hijos no es muy cercana que digamos, ya que él mencionó Ayer ¿De qué manera? No, no, tú fuiste, la verdad Me dijiste, dice Sí, tú me dijiste Sí, la verdad es que estoy muy bien, ¿por qué? Porque yo los conozco, es el matrimonio que tienen Y conozco perfectamente a mi papá, ahí en la entrevista dice algo muy importante, que hay amor Así es, tal cual lo acabas de escuchar, Brandon Peniche se enteró de la separación de sus propios padres por otra persona En ese mismo momento que tú y yo estábamos viendo la noticia, Flor Rubio le escribe a Brandon diciéndole Oye, ¿qué onda con tus papás? Y él, ni enterado Brandon está completamente consciente de que en todas, absolutamente todas las relaciones de pareja Siempre existirán los problemas, son complicadas y siempre existirán conflictos, altibajos y cosas en las que no se esté de acuerdo La gente, la gente no nos va a dejar mentir porque las relaciones humanas son complicadas Difíciles Yo soy un adulto, llevo 11 años con mi mujer, pues tú estás casada y sabemos que hay altibajas, o sea, ¿qué pasa? De hecho, en el programa se hizo mención que el matrimonio de Arturo Peniche y Gaby era uno de los más sólidos del medio del espectáculo Y Brandon nos da un mensaje que realmente nos pone a reflexionar, diciendo Somos personas ordinarias con un trabajo extraordinario Somos iguales a cualquier otra persona Igual y nunca lo habías visto así, pues igual hace mucho tiempo no daba una entrevista o algo Brandon Peniche menciona que su madre se encuentra perfectamente bien Y que la separación de mes y medio de la cual habla Arturo Peniche en su entrevista Es el tiempo en el cual a su mamá le dio el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero Se le preguntó a Brandon que si él creía que ese tiempo había sido el culpable de la separación de sus padres Y él muy honestamente dijo que mejor le preguntaran a ellos, ya que él no podía opinar sobre su relación Y mencionó Yo no puedo hablar por ellos, yo vi a mi papá, he estado siempre en contacto con él Él estuvo en contacto evidentemente con nosotros, como están, preocupado, bla 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 Y hasta ahí, o sea yo más, Flor, te lo dije, te lo juro, no sé Aquí lo sorprendente es que Gaby, la mamá de Brandon, tampoco tenía ni la menor idea de la entrevista de Arturo Peniche Acerca de su madre, Brandon mencionó Hay amor, y él lo dijo, hay amor, mi mamá lo ama incondicional, mi papá la ama incondicional Y yo más que nadie lo sé En esta emisión del programa, Flor asegura que después de haber visto su entrevista Ella pudo hablar con Arturo El cual le dijo que ese tema de la entrevista había tomado demasiada relevancia Cosa que él no quería Flor opina que probablemente Arturo Peniche dijo eso de la separación en un momento que estaba enojado Y ya que pasaron las horas que él estaba más tranquilo, se vieron las cosas diferente Casi finalizando con su entrevista, Brandon mencionó Solo ellos sabrán, yo me tengo, cuando sea hablar de mi familia, ellos saben que me abro de pechito y les cuento mi familia Pero realmente es platicar de unas personas que no son ajenas a mí, pero de unas personas que tienen su sentimiento, su vida Y solamente ellos pueden hablar de eso Ya para terminar le preguntaron a Brandon una pregunta bastante obvia Pero le dijeron que si acaso a él le gustaría que sus padres todavía continuaran juntos A lo que él respondió Claro, evidentemente, somos una familia perfectamente disfuncional, funcional Entonces nos amamos mucho y si así lo deciden, yo soy sumamente neutral, siempre lo voy a hacer Es una extraordinaria mamá, es un extraordinario papá Y me enseñaron mucho en la vida, la persona que está aquí enfrente de ustedes es gracias a los padres ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Brandon? ¿Crees que en realidad Arturo y Gaby sí se vayan a separar? ¿O como lo dice Flor Rubio? Probablemente era un momento en el cual él estaba enojado Aquí, en el Muro de la Fama, queremos saber tu opinión Déjamela aquí abajo en los comentarios No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo Al igual que seguirnos en nuestra página de Facebook Estamos subiendo contenido diferente todo el tiempo Así que prepárate para mucho más Que tengas un preciosísimo fin de semana Nos vemos muy pronto Bye